Vamos allá Amigos, amigos, lo tenemos Lo tenemos, además Tíos, sé que va a sonar que diga esto Pero soy un puto mago O sea, soy un puto mago ¿Cómo escribe el primer ataque? ¿Cómo escribe el primer ataque? Y le hicimos ese cargado a la espalda, tíos Soy un mago, ¿eh? O sea, total Gracias por los GG's, tíos Muy amables Lo que os digo, un puto mago, tíos O sea, impresionante Vamos a hacernos la foto aquí con el huérfano Que ni se enteró O sea, es que ni se enteró Se acaba de quedar ahí, tíos, el huérfano de Cos Como diciendo, ¿le habéis pillado la matrícula al camión? Que me acaba de pasar por encima El camión se llama Cerverín, amigo Cos Lo reventamos Soy un puto mago, ¿eh? Un mago de Bill Magic